Hola corazones, buen y bendito día en Dios, soy Ginlay Ocilia, les saludo desde Lima, Perú. El mensaje de luz, el solo por hoy de hoy, nos lo va a dar Orifiel Arcángel y esto es Ángeles Asistiéndonos. Orifiel dice, confianza. Nada te hace más perecedero que el miedo. Desnutre tu cuerpo y lo despoja de energía vital. Solo por hoy te propongo sustituir los pensamientos de miedo por pensamientos de confianza en Dios. Orifiel también dice, afirma. Solo por hoy sustituyo el miedo por confianza en Dios y Orifiel Arcángel me asiste en esto. Que tengan un bendecido día en Dios y si lo tienen a bien, compartan este mensaje. Gracias.